Entre protestas de antitaurinos, unas 50.000 personas han acudido al torneo del Toro de la Vega que se celebra en la localidad de Torrecillas, en Valladolid. Durante el festejo, que consiste en matar con lanzas a un toro en el campo, dos personas han sido corneadas, una de ellas un fotógrafo de la agencia France Press. Un amplio dispositivo de antidisturbios de la Guardia Civil ha impedido que los manifestantes accedieran tanto al recorrido urbano como posteriormente al campo donde es alanceado el toro. Este año, un estado de 580 kilos de nombre Vulcano, que ha sido abatido por David Rodríguez, uno de los 23 lanceros a pie que estaba inscrito en el torneo, junto a otros 20 más a caballo. La celebración de origen medieval está amparada por el Reglamento de Espectáculos Taurinos Tradicionales de Castilla y León.